Hay una poesía aquí bonita, que a mí me gusta mucho, y que es sobre... es muy cortita, pero ahora no la encuentro. Además no voy a leer aquí una cosa. ¿Por qué no? ¿Sí? Sí, claro. Ah, ¿está permitido? Aquí se permite todo. Ah, bueno, pues solo falta que la encuentre. Aunque creo que me la sé de memoria. Es un poema como cancioncilla, que dice Una, dos y tres, escondite inglés, a esa niña de rojo, ya no la ves. Jugaba con naranjas, les mordía el zumo, arrancaba tomillo, niña de humo. Baja a la calle, vuelve a subir, las estrellas la miran, no se quiere dormir. Cuéntame un cuento, cuéntame ciento, dame la mano, se la llevaba el viento de aquel verano. Una, dos y tres, escondite inglés, a esa niña de rojo, ya no la ves.